Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de la Gobernación, el día de hoy, 24 de septiembre, tenemos 39 incendios activos en 15 municipios del Departamento de Santa Cruz. Son más de 1.105 personas que han sido movilizadas entre bomberos forestales, bomberos comunales, brigadas de bomberos voluntarios, bomberos de la Gobernación, recastistas, guardaparques, sin contar la Fuerza Armada y los militares, obviamente, tienen alrededor de aproximadamente 700 bomberos. Lamentablemente, nos acercamos a más de 4 millones de hectáreas devastadas de lo que va la gestión. Son más de 703 familias que se han visto damnificadas con estos incendios forestales. Son 75 maquinarios de equipos pesados y livianos que la Gobernación ha movilizado en esta gestión en diferentes municipios. Son 11 municipios que han sido atendidos con la ayuda humanitaria. Son 59 toneladas que le hemos dotado a estos municipios con recursos de COE. Sin embargo, por donaciones, 23 toneladas han sido recibidas de donaciones de empresas públicas, privadas, personas de buen corazón y solidarias, que han sido entregadas a 11 municipios. Más de 11.000 atenciones médicas en estos diferentes municipios con patologías de problemas respiratorios, oculares y problemas digestivos.